alrededor de hace 66 millones de años y les publico por qué vamos a hablar de estos dinosaurios no simplemente por mencionarlo, hay un propósito hace 66 millones de años aproximadamente los dinosaurios desaparecieron del planeta dos cosas importantes o interesantes una de las causas, para los que me han estado preguntando, déjame traerles al gato que ya como no tengo la espalda mira que linda ese niño hoy está un coriñoso estaba aquí sentadito mirándome así que aprovecho y lo comparto, mira que cosa más linda que rico, que rico, que rico bueno Júpiter, a mí que me encanta la astrología y la astronomía Júpiter es el causante de que esta basura espacial hay un lugar, que se yo, por la que hay una esquina por ahí que hay un montón de piedras que vienen por ahí y eso es basura espacial, no hablamos de los satélites que eso es otro tipo de basura en esa época no había humanos ahí con satélites así que la basura espacial eran rocas esas rocas se acercaron a Júpiter y el planeta Júpiter con su fuerza de gravedad o como se le diga desvió esos meteoritos o esa basura espacial que eventualmente explotó en México tenía 180 kilómetros de profundidad de amplitud ¿verdad? de diámetro de diámetro y 20 kilómetros de profundidad dos cosas quiero decir cuando te dicen se va a acabar el mundo el mundo se va a acabar démosle gracias a Dios y vamos a perder la quinta venida de Jesucristo y se acabó el mundo el mundo se está acabando desde que empezó así que la primera la primera el primer comentario que tengo es que se extinguieron el 75% de las especies incluyendo los dinosaurios 75% no es el 100% se acabó el mundo se le acabó la vida a los 75% de los seres vivientes que estaban en el planeta así que el mundo no se va a acabar el mundo se transforma la energía no se crea ni se destruye se transforma puede venir aquí y explotarse el planeta el mundo va a seguir las estrellas que tú ves que se caen que dicen ah pide un deseo porque la estrella fugaz esa estrella fugaz explotó murió hace miles y millones de años y la viste ahora ¿el mundo se acabó? no si viene un maremoto ahora y hunde a Puerto Rico ¿se acabó el mundo? no se me acabó a mí que estoy aquí y a ustedes que están acá el mundo sigue corriendo somos insignificantes somos un pedazo insignificante de nada es más la galaxia nuestra es un pedazo insignificante en el mundo imagínate nosotros así que para que ustedes vean uno científicamente para los que no creen en la astrología y demás el impacto que tienen los planetas sobre nosotros por eso es que hay gente somos 65% más agua por eso es que la luna está llena y nosotros nos exasperamos algunos y los que más se exasperan porque más están influenciados por esto son los lunáticos así que si el planeta que es un planeta no es un planeta es una luna pero un planeta a propósito de astrología nos impacta tanto incluso la astrología védica el planeta más importante no es el sol como lo es en la astrología tropical que ustedes conocen de Walter Mercado sino que es la luna porque me vea con la mente y es el que más cerca está del planeta por lo tanto es el que más impacto tiene pero los animales de Saturno y Júpiter también tienen un impacto gigante y fíjense como Júpiter fue el causante de la extinción de los dinosaurios así que díganme ustedes si no hay un impacto de los planetas sobre nosotros y que el mundo no se acaba mi gente el mundo sigue así que eso es lo que quería decir sobre esto así que en conclusión dice el artículo lo que exponemos es que si rompes un objeto cuando está cerca del sol esto puede dar lugar a una serie de eventos apropiados y también el tipo de impacto que acabó con los dinosaurios así que estamos a ley de que haya algún movimiento o algo y esas piedras gigantescas se rompan cerca del sol por lo tanto cerca del planeta y si nos tocan en la tierra explotamos ahora las probabilidades de que esto pase son mínimos número uno y número dos de pasar va a ser en millones de años así que no se preocupen por eso mientras tanto mientras estemos vivos suscríbanse a jerryman.tv para entonces que sigamos informándonos educándonos y no nos dejemos manipular por nada ni nadie no nos dejemos no nos dejemos no nos dejemos no nos dejemos